Eso también ocurrió en nuestra ciudad. Lo que vemos allí es un hombre, un vecino, arrojando cosas por el balcón. El tema es que estaba desde un noveno piso del edificio que está ubicado en San Juan 450. Los vecinos no podían creer lo que veían y de hecho estas imágenes fueron registradas desde departamentos linderos. Empezó a arrojar un montón de cosas por el balcón y después decidió prender fuego otras. Sombreros en llama, la lluvia de objetos que un hombre arrojaba desde el octavo piso de este edificio ubicado en San Juan 450 alertó a los vecinos. Su propietario había prendido fuego en el balcón y por temor algunos decidieron autoevacuarse a las 3 de la mañana para pedir ayuda. Y prendió fuego, estamos todos los vecinos abajo evacuados y bueno, es una persona que salió con un cuchillo, una persona que tiene problemas psicológicos graves. Y bueno, de las 3 y media más o menos que estaremos acá. ¿Usted es de las 3 personas de qué edad? 60 años tiene. Tiraba baldes llenos de agua, cargados, dos, ropa, cascotes, ese sombrero prendido a fuego que fue bajando y apagándose. Y bueno, y amenazaba que estaba haciendo bombas Molotov. Se trata de una persona con problemas psiquiátricos que causa todo tipo de inconvenientes desde hace años. Y que durante la madrugada salió con un cuchillo al palier, por lo que los moradores llamaron al 911. Salió con un cuchillo, no para agredirnos a nosotros, sino es con la hermana el problema. Si la fiscal, que es Valeria, no recuerdo el nombre, no se hace cargo, estuvo. Tengo yo un expediente que se lo puedo dar a los medios, esto viene desde el 2002. En este momento el tema, vinieron los bomberos, se ha querido suicidar, horas en el balcón, colgado del octavo piso. Es una buena persona que está enferma. Ustedes se sienten en riesgo. Y, no sé, si vos tenés un vecino que te prende fuego todas las noches. El servicio de emergencias convocado al lugar no se animó a entrar. Le prestaron el ambo y la cofia a dos agentes de la policía motorizada que redujeron al sujeto en cuestión y lo llevaron al hospital Agudo Ávila. Es un hombre que no es malo, es un hombre enfermo y que tiene problemas psiquiátricos. Y no puede vivir solo porque no toma su medicación. Bueno, necesita un apoyo constante. Seguramente en una institución que lo pueda contener y hacer que su vida sea mejor que la que lleva.